Bienvenidos a nuestro Conce de Cocina más revolucionario, porque tengo unos invitados increíbles que os voy a comentar a continuación, pero ¿dónde estamos? Que siempre nos lo preguntáis. Estamos en las instalaciones de Domingo, en Domingo Equipamientos, y estamos tan bien equipados que hoy vamos a tirar la casa por la ventana. Lo primero, os vamos a presentar unas copas fantásticas para brindar por la vida, que es lo que tenemos que hacer. Pero antes de brindar, vamos a dar paso a nuestros invitados, porque llega con nosotros Yasodara López, ¡bienvenida y chipi! Y fijaros que hoy tenemos el nivel muy alto, precisamente porque todo lo que tenemos sobre la mesa no dice tanto como cuando se va a cocinar y lo rico que va a oler. Pero esto tiene que maridarse con un buen vino, con un buen mencía, un buen gancedo. Yo no sé si conocéis este vino, pero hoy lo vamos a disfrutar de verdad, porque nos lo merecemos. Mientras, voy a ir elegiendo las copas que Domingo nos ha preparado, y para que no haya ningún tipo de dudas cuál es la de cada uno, estoy cogiendo diferentes tamaños. Yo voy a ser un poco comedida hoy, no digo todos los días, pero esta es tu copa, Yasodara, esta es tu copa, chipi, y a brindar por todo lo alto. Venga, hace Yasodara los honores, y tenemos que pensar por qué brindamos. Por nosotros. Muy bien, así me gusta, todos los invitados, por la vida, por la salud, por nosotros, que nunca brindamos, por nosotros. ¿Y nosotras, Yasodara? ¿Nosotras? ¿Cómo se lo ha dicho? Pero nosotros vamos a lo mismo. Venga. ¿Quiénes van a cocinar? ¿Y quién va a probar la comida? Bueno, ahora la pregunta del millón. Habéis visto los ingredientes que tenemos sobre la mesa, pero ¿qué vamos a cocinar, chicos? Todo el fa chipi, porque eso es especialidad. Vamos a hacer unas patatas, a la importancia, con queso. Entonces vamos a empezar a pelar las patatas. Y cuando he dicho la palabra clave, queso, ¡qué maravilla! Dado donde más me duele, que es lo que más me gusta. Y tú, ¿quieres probar un trocito de queso? Porque yo me he animado, para mientras íbamos cocinando, a traer un trocito de queso, el otro día que estuve por la zona de Teruel, de la zona de Escucha, pues había una quesería artesanal y me he traído un poco de queso de oveja. ¡Qué maravilla! Para ir con mi escuche. ¡Vete partidumbre! ¡Venga, venga! ¡Vamos allá! Sí, sí. Mientras, que arte tiene chipi con la cocina. Por algo has dicho, venga, que venga... Que se venga conmigo. Un buen acompañante. Yo te cuento las patatas. Nuestras patatas a la importancia son el plato estrella que hace él en un mesón que tiene, en unas praderas, en Morriendo de la Cepeda, en un pueblecito súper pequeño, en el que voy siempre de vacaciones, que me da el pueblo de mi marido, ¿vale? Y nunca ha contado la receta. Esto, que para que lo sepáis, esto no lo ha dicho jamás. Solo me la dijo cuando estuvimos en pandemia, porque en mi familia querían comerlas, y ella me dice, por favor, como no sabemos qué va a pasar, estamos en pandemia. A lo mejor es el fin del mundo, vamos a aprovechar a dar la receta, ¿no? Pero luego la vida continuó y ahora vamos a tener la ocasión de poder disfrutar de esta receta secreta con todos nosotros. Así que, y para ello necesitamos, pues, diferentes ingredientes, desde harina, huevos, trufa. Trufa. Tenemos también por aquí oreja, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos todo esto aquí, la oreja, la gallina, el codillo y la costilla, para hacer un consomé que se va a utilizar para luego hacer las patatas, esa salsa. ¿De acuerdo? Venga, fenomenal. Y ahora ya, vamos a lavar las patatas. Eso es. Y vamos a la hora, oye, este queso de escucha con la oreja. Vamos. Te puedes imaginar, ¿eh? Bueno, con esto vamos a tener una audición fantástica. Prueba, María. ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué te parece? Hay unos bordes. Este es el borde. ¿El borde se come? Se come. Sí, los bordes del queso bueno se comen. Venga, pues. Yo me lo como. No te preocupes, ¿vale? Podríamos ir poniendo ya el aceite a calentar. Venga. Ahí, Yasuo. Venga. Bueno, ahora ya hay que preparar las patatas, ¿no? Sí, seguimos. Pues la patata ya pelada, pues ahora hay que cortarla en rodajas para hacer luego, hacer con el queso, hacer el sandwich y ya las pasamos después con el huevo y la harina. O sea que ahora las vamos a freír ya, ¿eh? Y voy poniendo el caldo. Sí, me voy echando eso. Hablando del queso, que es rico, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Un poco de sal a las patatas. Muy bien. Y bueno, digo yo que como todo tiene un principio, pues mis principios fueron en el restaurante Rafa de León. Ahí es donde aprendí de cocina todo lo que sea. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Es que por algo hay que empezar siempre. Y luego lo de chipi, pues de chipi de chipirón. De pelar chipirones. No me digas. Sí, sí, sí. Es tu especialidad. De pelarlos y limpiarlos. Bueno, a mí me parece que eso es súper trabajoso. El tema de la cocina tiene que gustar y se te tiene que dar bien. Sí, tiene que gustar. Sí. En los trabajos todos. Tiene que gustar donde trabajas y en el trabajo. Si no, complicado. Y es un arte. Es un arte más. Y a Yasso también la cocina se le da muy bien. A mí me gusta mucho. Sí, soy muy cocinita también. Sí. En la pandemia pusiste en marcha muchas recetas. Pero muchas. Yo soy además de probar de todo. Desde hacer rabo de toro a cuscús a cosas así. Sobar. Hacer de todo. Sí, la verdad. Y eso es genial porque al final utilizamos ahora mismo. No sé si tenemos algún ingrediente. Verciano. Bueno, la carne. Las patatas. Las patatas. El vino, por supuesto. Y... Tenemos un poco ahí de una cosa negra. No sé si has visto. La trufa. Trufa. Sí, que es el toque estrella del plato. Sí, al final, cuando ya están hechas y todas, se le pone la trufa por arriba y le da un sabor espectacular. Claro, la trufa es lo que tiene. Le echo un poquito de sal, Chiti, al moce. Sí, sí, también. Me he acostado esa ya. Oye, da gusto estar rodeada de personas que controlan de cocina, porque esto ya es otro nivel. Y así, si una persona lleva las cosas de otra forma, qué pena que no me haya traído yo un buen tupper, porque esto me servía a mí para comer mañana. Sí, ¿verdad? Hoy no vamos a comer. O no, vamos a comer mañana. O no, vamos a comer mañana y... Sí, pero bueno, un buen vinito, marida con todo. Y este gancedo, la verdad, que es una maravilla. Bueno, también importante, aparte de la cocina, que no se te da mal, porque es que todo se te da bien, Yasuo. Bueno, bueno, no. Sí, eres una persona súper curiosa, que siempre estás viajando, siempre te estás moviendo. Y ahora mismo tenéis mucho trabajo. Estáis a mí en el camino, por así decirlo. Muchos eventos, eventos internacionales. Y creo que esto también sirve como para poner alierzo en el mapa, para situarlo. Que quizás lo saben situar mucho mejor los de fuera que incluso nosotros aquí en España. De hecho, hace nada hemos tenido, precisamente, es un evento así de alto nivel, de presidencia. Sí, no sabes lo que es traerse a la gente de Europa aquí. ¿Sabes? Imagino que es un despliegue absoluto. Eso sí, les hemos preparado hasta un pequeño dosier para que se vayan a visitar cosas. Les preparamos para que fuesen a ver cositas por Ponce Rada, por las afueras. Porque ya que se vinieron cerca del fin de semana, para que se quedasen todo el fin de semana y fuesen conociendo un poquito de por aquí. Bueno, nuevas etapas, nuevos momentos. Y para ti, Yaso, siempre ha sido cualquier proyecto ilusionante. Pero este, muchísimo más. ¿Tú te lo esperabas? No. La verdad es que no. Pero lo he cogido con muchísima ilusión, con un montón de ganas. Es un proyecto que yo creo que tiene muy bonito. Y además tiene un poquito de todo. Tiene una parte cultural, que ya era la que yo traía ya un poco más de siempre, la parte cultural. Pero tiene esa parte de transición justa en toda España. De hecho, mira, este queso de escucha es zona de transición justa, que por eso fui a Teruel, precisamente. Pues tú vete partiendo otro queso. Sí, tú tienes más, ¿verdad? Está riquísimo. Sí, el toco. Sí. Eso, que no se nos vaya la pinza, que ya la coge chipi. Tiene esa parte de investigación con el hidrógeno verde, con el almacenamiento energético. Luego las exposiciones. Y luego la parte del vivero también. Sí, con la formación, el aprovechamiento de los recursos que tenéis, la sala. Bueno, habéis convertido, yo creo que en un auténtico espectáculo, porque cada persona que viene se queda asombrada. De la térmica cultural, la verdad es que... Sí, la térmica cultural está dando mucho que hablar y eso también es importante, porque se tenía que dar vida nueva, ¿no? A una etapa que ya parecía que, bueno, estaba un poco olvidada, un edificio que también se ha renovado. Te da muchos años la gente viéndolo y sin saber bien qué se podía hacer ahí. Y la verdad es que, bueno, ha sido... Come un poquito, ¿eh? No voy a decir que no. Yo voy a decir, a mí los bordes no me gustan porque no me los como. Pero ahora sabiendo que... ¿Viste ya eso? Que el borde se puede comer... Del buen queso solo. Eso, del buen queso. Los quesos buenos sí que se pueden comer la corteza. De hecho, te recomiendo que pruebes. Sabes que los quesos son una de mis pasiones. Durante un tiempo estuve elaborando quesos a nivel amateur durante varios años. Y gracias a ti he aprendido a lo largo de los años. Hemos probado muchos quesos juntas. Y siempre lo decía eso, que el buen queso se come hasta el borde y que es bueno hasta probar la parte del borde y la parte de dentro porque cambia mucho el sabor. Me encanta. Yo a cada sitio que voy me cojo un queso. Claro, aquí la culpable. Me cuesta las tardes queseras. Bueno, esto ya va tomando forma. Una fuente necesitas para ir sacándolas. Sí, luego la sacamos a la fuente. ¿Sí? Ya queda un poquito para que estén fritas. Bueno, si tuviéramos que elegir un plato estrella para esta época de otoño, aparte de lo que estamos preparando estas patatas a la importancia, ¿qué plato elegiríamos? Porque claro, aquí estoy hablando con palabras mayores, aquí con dos super chefs. Pues yo elegiría unos garbazos con callos y un codillo también muy rico. Ay, lizado, el que prepara algo. Espectacular. A mí me apetecen ahora ya en esta época los plazos de cuchara, ¿verdad? Sí, la verdad, yo creo que sí a todos. Empieza el frío y nos apetece a todos meternos ahí una buena ruta. La oreja con habas blancas también. Yo voy a tener que quedar a comer más con vosotros, pero... ¿Te gustan irte por ahí, por el pueblo, por morriendo algo? Claro, algún día tienes que ir a morriendo. Eso, lo verás. A pasear, vamos a coger setas, que también hay. Es buena época. Ahora empieza la época. Sí. Ahora, que no se nos estropee. Porque bueno, dicen que nunca llueve a gusto de todos, pero ahora parece ser que es el momento. Y de los magostos. Sí, de los magostos. Ahí te viene de castaña. Tú eres muy rutera, que a ti te encanta. Yo sí me hice mucho de pasear. Salir, hacer rutas por el Bierzo. Así que ya que estamos aquí, vamos a animar a nuestros espectadores a una ruta bonita. Y no una ruta luso, porque todo el mundo conoce los rincones más especiales del Bierzo, más promocionados. Sí. Pero, ¿qué sitios bonitos? Yo te veo tantísimas fotos impresionantes. Uy, hay muchísimos, ¿eh? ¿En el Bierzo? Ya hablamos solo de Bierzo, venga, para ya centrarnos, porque si no, me tiro a la zona de la cepeda. Ahí, últimamente, me voy mucho por allí. También es maravillosa. Bueno, la cepeda tiene mucho de que hablar también. Hombre, ahora no me tiro para allí, ¿eh? Sí, sí. Pero si hablamos de Bierzo, a mí hay algunos que me sorprendieron mucho, saliendo de las rutas más conocidas, que por supuesto son preciosas, hay que hacerlas. Si alguien quiere empezar, que empiece por las conocidas y luego ya va ampliando horizontes. Tengo una ruta, por ejemplo, en Oencia, que es un sitio que no es como muy conocido, que tienen unos molinos. De Oencia bajas al valle con unos molinos que tienen, todo por un camino empedrado, que es de los sitios que he visto más bonitos. Sí. Oencia tiene magia. Sí. Y es que el Bierzo, bueno, ahora con el tema de la inteligencia artificial, no sé si habéis visto... Estos dibujos de Pixar, ¿no? Pues es que somos dignos de cualquier película de Walt Disney, cualquier película de Pixar. Sí. Cualquier película de verdad que muestre como... A mí me parece esto que es como si fuera... La comarca. La comarca tengo aquí, ¿eh? Para recoger el chip, ¿eh? Bueno, es importante que queden doradas por los dos lados, para que luego, a la hora de hacer con el queso el sándwich, ya las pasamos a la tertera ya, y solo con hervirlas una vez sería suficiente. Entonces, como ya están doradas y yo creo que fritas todas las patatas, pues vamos a sacarlas. A darle candela. Yo para que no vaya salpicando la aceite, me pongo por aquí. Tenemos mantín, ¿eh? O sea que bueno, podemos ensayar. Oye, ¿qué es para hacer nuestro adelantante con fe de cocina? Sí. Que es una maravilla. Es una excelente cocinera y ayudante. Yo sí. Muy importante. Claro. Siempre. Todo cocinero tiene que tener... Para comer, beber y ayudar. Venga. Sí. Mesías de rutas. Mira, a mí hay una que me encanta, María. Esta es muy conocida, pero a mí me encanta. Que da de los puentes de Malpaso. Preciosa. Y a Riego de Ambrós. Entonces, si en vez de hacerte la molina y volver, haces la ruta de molina a los puentes, subes a Riego de Ambrós y bajas por el camino de Santiago, es una ruta preciosa para hacerla en otoño. ¿Qué tal vez habré hecho yo picnic en Riego de Ambrós? Sí, qué bien. Estás en mi pueblo. Pues sí. Porque es tan fácil como coger el todoterreno, lo dejas aparcadito, haces una buena ruta y listo. Y hace poquito estuve por salientes haciendo rutas. Esto ya lo podemos quitar. Venga, perfecto. Pues lo vamos a parar. Muy bien. Genial. Y ahora, al siguiente paso. Y ahora, pues ya, al siguiente paso. Sí. Que vamos a dejar que fríen un poco. Vale. Y ya hacemos el sándwich de la patata con el queso. Me estoy distrayendo porque esto huele que alimenta. Pero tanto queso ahora hay que brindar, ¿no? Porque además que con permiso de mi dentista, de Dentomedic, que ya me he hecho un tratamiento blanqueamiento dental, ya puedo volver a tomar vino tinto. Así que, así, claro, que mejor que esté Gancedo. Yo sé que aquí te tenemos un poco explotado, ¿eh? Pero es que, claro, cuando estamos hablando con un superchef, pues tenemos que aprovechar ahora el momento. Así que volvemos a brindar. Y ahora, por el futuro, advierto, ¿no? Ya que a lo largo de estos días hemos estado hablando con diferentes personas acerca de la transición justa, el tema de la economía circular. Sí. Qué importante es todo eso y vosotros, que lo estáis trabajando día a día, ¿no? Sí. Es algo fundamental. Así que vamos a seguir apostando por algo tan importante como eso, por hacer un vierzo mucho más sostenible. Bueno, ya tenemos aquí la harina. Pues bueno, vamos a hacer el sándwich con el queso y la patata. Genial. A mí me llama mucho la atención sándwich de patata con queso. Sí, sí, sí. Tú no sabes dónde está, ya verás. Hombre. Un poco sencillo, pero bueno. Bueno, voy a ir pagando la campana porque ya sabéis que aquí Temingo nos ha preparado una pedazo de campana, salvados por la campana porque si no hace mucho ruido, no nos escuchamos. Ahora, aunque bueno, tanto, tanto yo no estaba, sabía un píriton, pero bueno. Cuando la patata esté caliente cuando eso, porque el sándwich, el queso se queda mejor, ¿no? Qué buena pinta. Bueno, pero no es el de escucha, ¿eh? Escucha, este. Son diferentes. Este tiene mucho éxito. Penuenal. Oye, y encima que están ardiendo las patatas. Qué maña tiene. Qué maña, porque ya lo hace a propósito para eso, para que se pegue el queso bien. Se funda el queso con la patata y es más fácil después de rebozarlo todo. Genial, esto lo tengo que probar yo en casa porque hasta aquí me parece algo sencillo para probar. Yo luego no soy muy manitas. Sí, sí, bien que se ríe aquí, Matías, el otro técnico. Se ríe de ti. Hombre. Yo tengo que poner en práctica una cosa que he aprendido. Si quieres te digo cuál es el mayor problema de esto, ¿eh? A ver, a ver, cuenta, cuenta. Enfregar luego porque se ensucia muchísimo. Tenemos lavavajillas, no pasa nada. Se ensucia mucho esto. Pero aquí mucho, ay, sí, haz esto, lo otro. Yo quiero a algún compañero mío de lo hecho abierto en el próximo concierto de cocina. Sí. Sí. Me dice alguien que está levantando la mano que sí. Sí, que sí, que se animan. Venga, esto queda grabado. Vamos. Yo lo estoy viendo, ¿eh? Que sí, que te han dicho que sí. Que lo estoy viendo. Claro. Y si no, aquí metemos unos papelitos, una mano inocente aquí, chipillazo. Y eligen en un momento, así que a quien le toque, le tocó. Claro que sí. Si quieres que la patata sea más consistente, pues en vez de partir el queso, lo pones entero. Qué rico. No pasa nada. Eso es a gusto de consumirlo. Ay, esta me la quiero comer, yo. Pues entonces ya no nos hacemos más. Vale, si tienes que comer las dos. Vale, venga. Se acabó yo. Cómetela dos. Ay, es que me estaba encantando. Esto ya está. Ahora vamos a hacer el... A batir el huevo. Qué rico. Muy bien. Con dos huevos vamos a tener bastante. Qué manejo. Así de a gusto. Así de a gusto. Tres huevos. Bien, bien, bien. Vamos a ver, los ponemos por aquí. Ahora lo batimos. Es verdad que dice que el problema de todo de cocinar es tener que recogerlo. Sí. Un poquito de sal. Lo batimos. Él lo dice como que es muy fácil, muy fácil. Pues batir, todo el mundo sabe cómo se va a batir el huevo, ¿no? Y no es tan fácil, ¿eh? Súper sencillo. Muy bien. Y en un momento, ¿no? Ya prendemos ahí para que el aceite esté caliente. Vale, volvemos otra vez. Vale, subimos un poquito la temperatura. Así, un poquito más. Y ahora, bueno, pues vamos a relojar. Que todo el mundo sabe que se echa un poco de harina. Sí. Y al huevo. Qué maravilla. Un poco de harina. Esto es lo que hace un artista en un momento. Porque yo en la pandemia a la Sisi no me quedaron iguales. Hice todos los pasos. Esto es como lo de la comida de las madres. Es sencillo, pero que si ves que en casa se complica, me son las praderas siempre. Oye, tenemos que ir, ¿eh? Nos tienes que hacer descuento. Por supuesto que sí. Oye, ya que estamos hablando de un momento tan bonito como es el otoño, que parece que estamos más receptivos a encontrarnos con, pues eso, hablando de la comida que intentamos hacer, que no nos sale igual, de las madres, de las abuelas. Es el momento perfecto para hablar de recetas que por mucho que hemos intentado no hemos podido conseguir. Pues yo tengo el cocido de mi madre. Imposible hacerlo. En mi mesón también está mi suegra, ¿eh? Ah, ya, ya. Esos son palabras mayores, ya, claro que sí. Bueno, pues nada, vamos ahora a hacer el rebozado. Bien. Yo me voy a alejar un poquito. No vaya, no vaya a ser. La sartén, Yasu va a coger la pinza. Yo lo creo que llevo solo el rebozado. Aquí está la pinza. Y cuando estén un poco esto, pues... Sí, un poco doradita le doy la vuelta, ¿no? Le doy la vuelta para que no se nos queme ni nada de eso. Genial. Oye, dice que, por ejemplo, el tema de... Ya que estamos hablando de buena gastronomía y calidad de vida, aquí en el Mierzo no nos podemos quejar que todo el mundo que viene, por ejemplo, todos los invitados que vinieron al último congreso, encantadísimos, me traron. Con la comida, encantadísimos con todo lo que se come en el Mierzo. Con nosotros, con el paisaje que tiene la gente, también. Por supuesto. Y la gastronomía. El horno nos está llamando. Oye, ya está ahí a puntito, ¿no? Está casi, sí. Está a puntito de caramelo. Bueno, pues yo... Pues bueno, esto ya lo tenemos ahí. Ahí, ahí. Esto lo pasamos de aquí. Hasta que yo no llegué al Mierzo. Ya eso. Sí. Yo pensaba que los pinchos... Esto por aquí. Era como pincho y bebida. Pero no, no, aquí... Esto es un paraíso. No me digas. Lo soy yo muy buena con las cintas. ¿Así? Sí. ¿Enhoradas? Sí, sí. Venga. Vamos a lavar las manos un poco. Fenomenal. Sí, es que qué manejo, Yaso. Me da como la tinta por. Bueno, ya sabemos que la cocina es algo que sueles hacer en tu tiempo libre. Sí. Las rutas también, pero un reto que te gustaría asumir este año. Porque siempre tú eres muy de... Este año me voy a plantear algo nuevo. Y siempre te nos sorprende, ¿sabes? Sorprendernos. Hacer más deporte, María. Es algo muy básico. Bueno, Yaso, ya esto lo sigo yo. Tú ya haces el... ¿Ven a hacer el otro? Venga. Vas haciendo ya el consome. Te la voy a coger un gaso. Qué maravilla. Es que yo estos chistes los tengo que agenciar por lo menos una vez a la semana. Y apagarlo. No puede ser. Bueno. Vaya pinta que va quedando aquí. Esto huele... Se nota que no hubo Yaso por aquí dando... Huele de alimenta. Claro que sí. Bueno, y luego lo mejor, las conversaciones en torno a una buena comida. Claro. Mira qué buena pinta, María. Qué bien huele. Oye, guardadme un poquito y luego... ¿Sí? Preparado. Un poquito de caldito. ¿Qué tees? Con este frío y esta temperatura ya se agaece. Claro que sí. Vale, hay que ponerme un poquito más, ¿no? Sí, porque luego hay que cubrirlas. Perfecto. Si yo voy echando, que creo que hay que coger bastante, ¿verdad? Sí. Esto yo, si lo veo ahora, pienso que es pescado rebosado. Rebosado, ¿verdad? Sí, porque tiene toda la pinta. Sin embargo, luego lo comes y dices sorpresa. Más, se me da chip y todavía. Sí, sí, más. Claro. Bueno, aunque déjalo así y le echas ya la pasta para que vaya ablandando. Venga, venga. Si eso luego echamos un poco más. Esta ya casi es mi parte preferida. Donde ya casi lo podemos probar. Mira, espera, que tienes aquí una más pequeña, Chipi. Venga. Igual te va más guadito. Yasuo, tú te acuerdas de los inicios. La primera vez cuando yo te conozco. Pues nada, ya están rebozadas, doradas. Ahí, ahí. Muy ricas. ¿Te lo apago? Esto va a quedar espectaculoso. ¿Chipi, apago? Me encanta. Prueba, qué tipo espectaculoso. Fantástico. Y ahora tengo que echarla. ¿Esto? Aquí no hay la sopa entera. Sí. Venga, ese es el truco que yo me voy a agenciar. Este es el truco, sí. Yo no sabía cuando yo conocí a esta mujer que era tan polivalente, o sea, que era tan versátil, tan pronto. Estaba en el pico de una montaña, mandándote una foto en un congreso, como en cualquier lugar. Esto lo retiramos ya de aquí. Vale. Venga, pues con mucho cuidado, porque esto quema mucho. Venga. Esto lo ponemos aquí ya. Estarlo aquí para luego. Para la cuchara por ahí. Sí. Sí, que había por ahí. Sí, mira. Ahí está. Vale. Genial. Entonces, esto lo vamos a mover un poco, esto. Venga. Vale. Muy bien. Para que coja el truco del maestro. El truquillo este. A ver. Esto lo vamos a echar aquí. Ya, Sol, mucha gente... Se nos olvida, se nos olvida. Se te miraba algo, ¿verdad, Chippy? Sí, hay que echarle un poco de color. ¿Y batir de un...? No, no, eso es nuevo. ¿Sí? Sí. Aquí... Hay un poquito al final, ¿no? Sí. Eso está ya, rico. Ahora vamos a echarle esto. ¿Qué falta? Hay que cubrirlas un poco, porque como están fritas, solo que hiervan un poco ya es suficiente. Y tú eres de la zona de la Cepeda, ¿de toda la vida? De toda la vida. Yo sí, de morriendo, de toda la vida. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando dejé de estudiar, entre comillas, cuando fui a trabajar, ya dije, al restaurante Rafa, y ahí aprendí todo lo que sé de cocina, desde luego. A mí que me parecía, en la gente está un poco vasco y todo. ¿Sí? Sí. Pues bueno, ahora vamos a hacer algo muy importante. Que esto empiece a hervir. ¿Sí? Le voy a dar ya de tope. Le damos aquí a ese leque. Una vez que empiece a hervir, esto que tiene pasta, vamos a batirlo. Vale. Venga. Aquí vamos. Pues ya está esto. Vale. Vale. Chipi, la bandeja, te lo estamos intentando poner todo en bandeja, pero está todavía falta. Está un poquito, le falta un poquito. Sí, solo que falte un poco. Solo que hierva un poco ya es suficiente. Bueno, pues ya voy a comer otro cacho de queso. Vale. Vamos a darle cuenta. Voy haciendo tiempo. La verdad que está quedando es pezarrosas. Es una pinta buenísima, ¿eh? Se parecen a las pibesas. Ya verás, cuando las pruebes. Sí. Mira, de primeras parece que es un pescadito y de pescado nada. El paso final es esto, que esto hace que espese la salsa y es lo que le da el toque final a la patata, la importancia con queso. Sí. Pues a lo mejor hechas a la manera de mi suegra o como sea, pero muy ricas. Ahí se nota que se nota que va cuajando, ¿sabes? La dejas hervir y se acaba espesando bastante. La dejas que hierva bien. Sí. Y como la patata está frita, no tiene ningún problema. Y aquí están unas patatas con queso, a la importancia, espectaculosas. Ahora sí, esta es la hora de la verdad, porque es el momento de probar estas patatas a la importancia. Pero con un poquito más de importancia, estos dos chips que se lo han currado tanto, y ahora les tengo que dar la puntuación. Mientras ya lo pruebo, vosotros tenéis que decir a quién invitaríais al próximo Conce de cocina. A ver, voy a retirar por aquí la jopa, porque voy acercando. Espera que te voy a rayar el toque maestro que nos han traído aquí Chipi. Qué bien, qué bien. Esto no hace falta hacerlo, ¿eh? Se pueden comer perfectamente y están súper ricas sin nada, ¿eh? Sí, con trufa o sin trufa. Pero que sepáis... A mí me encanta la trufa. Esto es un manjar. Es espectacular. Y ahora es la época perfecta para ir a encontrar alguna trufa. Pero mucho cuidado también. Una lleva mucho, ¿eh? Pues ya sabéis a dónde me voy a acercar yo, a la que tiene bien de trufa, ¿eh? Bueno, yo hago los sonores. Venga, todos los sonores, me encanta. Es fenomenal. ¿Y teníamos que pensar a ver a quién invitábamos? Sí. Dijo que quería... ¿Eh? ¿A quién invitáis? ¿A quién invitáis? Claro, porque este concepto de cocina, al final, pues, se trata de conocer un poquito más a la persona, de preparar un plato rico. Es una suerte que yo haya contado con dos manitas de la cocina, con dos superchefs. Pero no es lo más importante, pero ayuda mucho. Así que tenéis que pensar. Pues yo te digo que lo tengo pensado. Una persona que además tiene, no es de aquí, pero tiene un montón de cariño al viejo. Sí, a mi jefa invitaría. A Laura Martín Murillo, la directora del Instituto para Transición Justa, a que viniese aquí, que sé que le gusta, la invitaría a que viniese a cocinar algún plato aquí. Sí. ¡Qué rico! ¡Madre mía! Esto es jugar en primera división. Mira, he probado un cachito con trufa. Ahora voy a probar otro cacho sin trufa. ¿Y tú a quién invitarías, Chipi? Pues si viniese conmigo, a la que me enseñó todo, a la señora Nori, del restaurante Rafa, la invitaría a que viniese. Pues señora Nori, está usted invitada. Si cocina así de bien, que venga todos los días. Si le enseñó, imagínate. Exactamente. Bueno, ¿brindis? ¿Sí? Riquísimas, ¿eh? Sí, porque he bebido de copa. Bueno, no pasa nada. Somos de casa. María. Nosotras como hermanas. Pues sí. Os esperamos en el próximo ConcedeCocina. 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 ConcedeCocina.